En el avance del capítulo 23 de la Isla de Zafío en Turquía, es miércoles, y el equipo naranja se encuentra en su última semana de aventura. Esto se debe a que el próximo lunes serán eliminados del juego, ya que no lograron ganar ningún emblema en la semana. Además, veremos al equipo de los desconocidos disfrutar de una sesión de buceo y una comida turca como recompensa de haber ganado el juego de aventura. Para comenzar con el avance, Alexia se encuentra muy triste y llora, expresando su deseo de estar con su madre, ya que extraña a su familia después de varias semanas en la isla. Antes de un nuevo juego, en una ceremonia, Alexia le confiesa a Camejo que extraña mucho a su madre. Camejo le responde que estos son los momentos que la prepararán para la vida y que hay razones para estar en la isla. Sin embargo, esta situación no le parece a Irving, quien comenta que además de competir y enfrentar desafíos físicos, deben asumir el papel de psicólogo en la isla. En la misma ceremonia, Alexia confiesa a Lukini que sabía que esta experiencia sería difícil, pero nunca imaginó que lo sería tanto. Luego se anuncia un nuevo desafío. El juego del brazalete del poder, que otorga un voto adicional en el juicio del viernes al equipo que lo gane. El juego consiste en construir una torre con cubos de diferentes colores sobre una plataforma inestable. El primer equipo en completar la torre será el ganador. Como segundo juego, se presenta el juego del castigo. El equipo ganador quedará exento de castigos, pero los perdedores deberán enfrentar un desafío adicional. En este desafío, un miembro de cada equipo debe subirse a una gran rueda de madera, mientras que tres de sus compañeros la hacen girar. El objetivo es alcanzar ciertos puntos en la rueda y recoger aros de cuerda, uno por uno. Este desafío requiere fuerza y equilibrio para evitar caerse. Sin embargo, surgen problemas en el equipo verde, ya que Gala no quiere subir a la rueda. Explica que se siente mal y mareada, con ganas de vomitar, por lo que se niega a participar. Esto deja a Julio e Irving en la rueda, pero finalmente, la rueda se cae debido a la frustración. Irving se enoja con Camejo, quien solo grita, y la situación termina en una pelea dentro del equipo verde. Todo esto lo veremos en el episodio que se transmitirá este miércoles en el capítulo 23 de la Isla Desafío en Turquía.